Desde el año 1972, la comunidad de la Ermita entregó un salón inicialmente construido como casa cural, adjunto a la capilla para que fuera usado como aula de la antigua escuela. Actualmente el sacerdote Eduardo Lanciano está solicitando la institución que se le devuelva dicho salón. El señor rector y el personal docente no están de acuerdo con esta petición. Nosotros como miembros de la comunidad educativa no podemos ceder ni dar algo porque eso no es nuestro, porque eso pertenece al Estado y el Estado es el que dice a quien pertenece el lote. Hace más de 40 años la institución educativa, el antiguo Ermita o el Internado, como se llamaba, viene elaborando en esas instalaciones en las cuales se viene presentando el servicio de educación a los estudiantes en actualidad. La decisión de nosotros como Consejo Directivo es que se vaya a las autoridades correspondientes para que dictaminen de quién es la propiedad. Nosotros no tenemos ni nos estamos apoderando con algo que no es nuestro. Si la autoridad nos dice que debemos entregar el lote, nosotros con el mayor gusto entregamos, pero nosotros no podemos porque apenas nosotros somos administradores de la institución, no somos propietarios, no podemos entregar algo que no es nuestro, porque somos apenas los administradores y eso lo dirán las autoridades educativas, en nuestro caso el departamento, o sea la Secretaría de Educación Departamental. El docente Francisco Valle manifestó que por posesión la institución educativa tiene derecho a dichos terrenos, ya que los ha venido usando desde hace 40 años. El informativo TV San Jorge está dispuesto a escuchar la versión del padre Eduardo Lanciano en aras de la imparcialidad.